Música Era la noche bailaba, me acostaba y no dormía, era la vidita mía que me estaba acariciando. Ay manito Uribe, mira que porrazo, el remolino de oro, bandera de rezo. Música Ábrame la rueda, que voy a bailar la gaita, con un paquete de perma y una linda muchacha. Ay manito Uribe, mira que porrazo, el remolino de oro, bandera de rezo. Música 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 Música